I did a lot of bad things and never did I give in Just cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am I have never found home Hola hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente día Mi nombre es Delia de Simple Delia y les doy la más cordial bienvenida a mi casa, a mi hogar Muchísimas gracias por haberle dado click al botón para mirar el video del día de hoy Y hoy chicas y chicos me los traigo a mi casita, a mi sala Vamos a decorar esta sala, como miran aquí ya tenía un despapaya, es un domingo por la mañana Y estaba a punto de decorar, de mover sillones y todo Y dije Delia, tómate por favor 10 minutos, maquillate, hazte un arreglito por ahí Porque últimamente chicas, ustedes ya miran mis videos Solamente les estaba decorando así rápido No me daba el tiempo de maquillarme Recuerdo cuando al principio empecé yo este canal de YouTube Y mis niñas me decían, ¿a dónde vas? Sobre todo cuando estábamos en la pandemia Y me miraban que me maquillaban Me decían, ¿vas a grabar video? Ellas ya sabían que el día que yo me maquillaba Era porque les iba a grabar un video Y siempre en las mañanas, el fin de semana O cuando yo tuviera un chancecito de hacer video Yo me maquillaba, me cambiaba, me arreglaba mi cabello Y eso me motivaba a estar bien Pero últimamente como que era más el hacer el video El rápido, el trabajo, el ya no tengo tiempo de arreglarme o no sé Y les hacía los videos así Y sí, siento como que ya no me gustaba ni a mí verlos Como que digo, bueno, la decoración está bonita Pero mira, Delia Entonces esta mañana ya estaba igual Yo ya iba a empezar a mover los sillones y todo Y dije, no, vamos, relájate Tómate tu tiempo, tómate un cafecito Y maquillate Algo sencillo A mí no me gusta el maquillaje, es súper exagerado También porque no me sé maquillar Pero me hago pues una manita de gato Algo así sencillo Que nos realce el espíritu, el alma o los ánimos No sé, y nos motive y nos veamos bonitas Así que esta mañana me tomé este tiempecito Y pues aquí está chicas Una decoración de la sala Les voy a mover los sillones Va a quedar bien bonito A mí me encanta la primavera Empiezan a salir los pajaritos Me encanta poner flores Flores blancas Se me hacen súper hermosas De hecho mi sala está súper blanca Me encantó, me encantó Ahorita no tengo cortinas Estoy buscando unas cortinas Que me gusten así Al 100% que me llenen Y no he encontrado ninguna Estoy también pensando Ponerle unas persianas a las ventanas Pero pues ahorita no tenemos chicas Y pues quedó hermosa la sala A mí la verdad me encantó Espero que ustedes también Y pues como siempre Aquí yo dándoles las gracias A todas ustedes Por su apoyo Las que vienen siguiéndome De hace tiempo atrás Y ahorita las que Ojalá estén nuevas Por aquí en el canal Que les guste mucho Esta decoración neutral O esta decoración mínima Para sus hogares Para mí es un placer Hacerles estos videos Para mí me llena Mucho poderles compartir Unas ideas sencillas Que en su hogar puedan Pues agregarle algún detallito Y que digan Ay esto lo mire en el canal De Simple Delia Pues muchísimas Muchísimas gracias Se los agradezco Infinitamente Y pues hoy chicas Como les digo Aquí dándome una manita de gato Algo sencillo Pero la verdad Me sentí muy bien Al final de aquí De mi maquillaje De mi arréglate conmigo Van a ver como quedó Mi maquillaje sencillo Pero a mí me gustó Espero que ustedes también Y pues les quiero También pedir Ya que están aquí Que por favor me apoyen Y me ayuden A darle like al video Y a compartir O a comentar Porque ustedes saben Que cuando uno se aleja Un poquito por ahí De YouTube Hay veces pues Es más difícil Volver a darse a conocer O ya la gente dice Oh ya no hace videos O algo así O mismo YouTube Ya no lo promueve A uno como antes Entonces me ayudarían Bastante 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 Si me regalan un like O si me comentan algo Es más Si pueden compartir el video Con sus amigas Con sus comadres Con sus mamás Con sus abuelitas Y pues eso también Ayudaría A que se vea Más el video O el canal Y pues Empecemos otra vez A subir chicas Tanto ustedes Como yo Y empecemos A crecer de nuevo Así que Empecemos a limpiar Y a mover Esta sala Como ven Como ven que estaba Súper animada A pintar mi pared La quería Como un toque Más beige Más claro Pero la verdad Cada que muevo Los sillones O que decoro Otra vez Y eso Siento que Que resalta mucho Que resalta muy bien Me encantaría Más clarita Pero ya cuando termino La decoración Y eso digo Bueno Se mira muy bien Se mira como elegante Como que resalta Como que hace que Las cosas que pongo ahí Hagan un pop Así que La vamos a dejar Otro tiempecito Por ahí En este tono Bueno Les voy a platicar Un poquito De la decoración Del día de hoy A mi me encanta Incorporarle Tonos de madera A mi decoración Porque como tengo Mucho blanco Mis muebles Son blancos O mis paredes Son blancas O mis sillones Entonces me gusta Mucho incorporarle Tonos de madera Le dan un poco De calidez De warmth Hacía mi decoración Y me encanta Pero como no quería Quitar los Candelabros dorados Que están en la pared Al lado del espejo Entonces la dejé Y dije Bueno Le vamos a incorporar En vez de madera Le vamos a agregar Esos toquecitos De dorado Para que combinen Más Para que se mire Más bonito Y pues fluya La decoración Más aparte Quiero también Que se mire así Como un poquito Como glamuroso Como un farmhouse Así un poquito Con glam Y me encantan Los toquecitos De dorado Que les puse En mi mesita blanca Esa que está ahí Atrás También siempre le pongo Si pongo un florerito Me gusta ponerle Algo como O un tronquito De madera O una canastita O algo así Y esta vez Lo dejé todo En blanco Chicas Espero que les guste Mucho Por eso les digo Que se mira todo Blanco 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 Me encantó Como que resalta Como que se mira Muy iluminada La sala Como que se mira Más amplia No sé Me fascinó Y pues espero Que ustedes también Así que ya tienen Un poquito de idea De lo que es la decoración También le voy a agregar Los cojines Que compré El otro día En la TJ Max A la cobijita También por ahí Que más Unos candelabros dorados Y por el toque perfecto De la decoración De este año Las flores Las flores Me encantaron Estas las compré En la TJ Maxx Chicas The best thing I did And I want you to know Was letting you in From that moment I knew that you were all I missed Baby it took just one kiss Cause here in your arms I can finally let go The rest of the world Is outside when you Bueno corazones Ahora sí que ya Movimos sillones Que ya Limpiamos Que ya desinfectamos Los sillones Que ya le dimos Una barridita Una trapeadita Ahora sí Es tiempo de decorar De empezar a poner Hermosa Esta sala Disfruten el video Siéntense Relájense Tómense una tacita De café Dense un tiempecito Porque todos Necesitamos Esos 5, 10 o 15 minutos Para nosotros Aunque estemos Encerrados En el baño Y tengamos Un escape Allí Disfruten al máximo Y no se les olvide Por favor Regalarme un like Dejarme un lindo comentario Y si es posible Compartir este video Así que Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video